Continuamos con más aquí en Noticias Controvisión porque hoy comenzó el proceso de devolución de fondos a los usuarios de la cooperativa Santa Victoria COSAVI, investigada por un posible desfalco millonario. Por el momento los beneficiados son quienes tienen cuentas de hasta mil dólares en depósitos. ¿Cómo se desarrolló ese primer día de entrega? Se lo mostramos a continuación. Muchos decidieron madrugar para formar la fila fuera de la sucursal de COSAVI, ubicada en calle Gabriela Mistral, para pedir la devolución del dinero que habían depositado en esta cooperativa. La mayoría tenía claro que el límite era de mil dólares. En mi caso mi cuenta era de menor a mil dólares, vine y me resolvieron, dejé la cuenta a cero y me entregaron todo el dinero. Bueno, vine ayer y me pidieron mis datos y todo y ahora me tardé 45 minutos más o menos en lo que hice la cola. Las aportaciones si no las están devolviendo en este momento, pero lo que usted tenga en su cuenta de ahorros, si es de mil o menor a mil, si lo están devolviendo o por lo menos en mi caso si me devolvieron. Pero otros usuarios se fueron con las manos vacías. Les explicaron que si tienen otros productos financieros con COSAVI y suman más de mil dólares, no aplican por el momento para pedir la devolución de fondos. El que tuviera ahorrados de mil para abajo, entonces por eso venimos, pero ya ahí le preguntan a uno si tiene plazos fijos. Entonces cuando uno le dice que sí, que tiene plazos fijos, por ejemplo, alguien tiene un plazo fijo de dos mil y tiene ahorrados ochocientos, los ochocientos se los suman al plazo y entonces ya no lo dan. Hay otros que lo toman con más tranquilidad, como el caso de don Edgardo López. Y ahorro de novecientos noventa y cinco, entonces yo vine más que todo por si podía retirar el ahorro. El depósito a plazo yo sé que eso es un proceso lógico. Un momento a otro puede llegar el momento para mí, que no es que va a ser tanto, que me van a llamar y todo, pero lo quieren hacer pausada y ordenadamente. La superintendencia del sistema financiero informó que el proceso es gradual, que posteriormente se activarán otros bloques de pago para aquellos que tienen más de mil dólares depositados. Yo estoy esperanzado de eso porque en verdad se necesita eso, ese dinero que está ahí guardado, pues como le digo, ese dinero le pertenece a uno. Si quiere, bueno, mire, cuando usted le debe a ellos, pues les queda mal como un centavo, híjole, no paran las llamadas, no paran los tigues, híjole, eso es terrible. Ah, pero ahora que le toca a uno, le regresa uno de uno. Ahí es lo triste. Lo animo a primero de los días, vamos a ver que ahora que haya una respuesta pronto, como ellos dicen. La agencia de COSABI, situada en la calle Gabriela Mistral y 29 Avenida Norte, en San Salvador, es la única habilitada en todo el país como medida para reducir gastos operativos. Está abierta de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8.30 de la mañana a 12 del mediodía. Con imágenes de Daniel Acevedo, para Noticias 4 Afición, Ana Quintanilla.